Hola a todos, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Angie Rubio, encargado de la Biblia Municipal, José María María Vélez. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un cuento ilustrado por medio de imágenes, el cual se llama Simón el Bobito. Simón el Bobito. Simón el Bobito llamó al pastelero a ver los pasteles, los quiero probar. Sí, repuso el otro, pero antes yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar. Busco en los bolsillos del buen Simóncillo y dijo, de veras, no tengo ni un hito. A Simón el Bobito le gusta el pescado y quiere volverse también pescador. Y pasan las horas sentado, sentado, pescando en el balde de mamá Leonor. Hizo Simóncito un pastel de nieve y a azar en las brasas hambrientos lo echó. Pero el pastelito se deshizo en breve y apagó las brasas y nada comió. Simón vio unos cardos cargados de ciruelas y dijo, que bueno, las voy a coger. Pero peor que agujas y puntas de espuelas, les hicieron brincar y silbar y morder. Se lavó con negro de embolar zapatos, porque su mamita no le dio jabón. Y cuando cazaban ratones los gatos, espantaba al gato, gritando, ¡ratón! Ordeñando un día la vaca pintada, le apretó la cola en vez del pezón. Y a de aquí la vaca le dio tal patada, como un trompito bailó don Simón. Y cayó montado sobre la ternera y doña ternera se enojó también. Y ahí va otro brinco y otra patadera y a otras dos volcadas en un santiamén. Se montó en un burro que halló en el mercado. Y a cazar alegre, venados partió. Voló por las calles sin ver un venado, rodó por las piedras y el asno se huyó. Al comprar un lomo lo envió la taita Lucio, y él lo trajo a casa con gran precaución, colgado del rabo de un caballo rusio para que llegase un limpio sabrosón. Empezando apenas a cuajarse el hielo, Simón el bovito se fue a patinar. Cuando de repente se le rompe el suelo y grita, ¡Me ahogo, vénganme a sacar! Trepándose a un árbol a robarse un nido, la pobre casita de un mirlo cantor. Desgájase el árbol, Simón da un chillido y cayó en un pozo de un pésimo olor. Ve a un pato, le apunta, descarga el trabuco. Y él volviéndose a casa, le dijo, papá, ¡Taita, yo no puedo matar pajarruco, porque cuando tiro se espanta y se va! Viendo una salsera llena de mostaza, se tomó un buen trago creyendo la miel, y estuvo rabiando y echando babasa con tamaña lengua y ojos de clavel. Vio un montón de tierra que estorbaba en el paso, y unos preguntaban, ¿qué haremos aquí? ¡Bobos! dijo el niño, resolviendo el caso. ¡Que abran un gran hoyo y la echen allí! Lo enviaron por agua y se fue volandito, llevando el sedazón para echarla en él. Así que traiga al buen Simoncito, seguirá su historia pintoresca y fiel. Y bueno, pues espero que en realidad les haya gustado, lo hayan disfrutado, que lo compartan con sus amigos, sus conocidos, con su familia, y si desean enviarnos sus aportes, lo recibiremos con todo el gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!